Drácula, de Bram Stoker, narrado por Luis Mario Vargas Riggs. Capítulo 3. Diario de Jonathan Harker. Continuación. Siempre que se refería a su linaje decía, nosotros, como hacen los reyes. Parecía resumir toda la historia del país. Intentaré transcribir lo mejor posible una parte de lo que me dijo. Ya que relata la historia de su estirpe. Los Zekler debemos estar orgullosos. Por nuestras venas corre la sangre de razas valerosas que defendieron como leones su soberanía. Aquí, entre esta vorágine de razas europeas, la tribu de los Ugrios trajo de Islandia el espíritu belicoso de Thor y Odín. Y que desplegaron con tal ferocidad en las costas de Europa, de Asia y de África. Que sus habitantes creyeron que habían llegado los mismos hombres lobo. Al llegar aquí, se encontraron con los Hunos, cuya furia guerrera había devastado la tierra, de tal modo que sus agonizantes víctimas creyeron que por sus venas corría la sangre de esas brujas de antaño que se habían apareado con los demonios del desierto. Y levantó los brazos. ¿Es sorprendente acaso que fuéramos una raza de conquistadores? ¿Que fuéramos orgullosos? ¿Que cuando los magiares, los lombardos, los avaros, los búlgaros o los turcos, se arrojaron por millares sobre nuestras fronteras, los rechazáramos? ¿Es sorprendente que cuando Arpad y sus legiones asolaron la patria húngara, nos encontraran esperándolos en la frontera y que allí concluyera la conquista de la tierra natal? ¿Y que cuando la oleada húngara se extendió hacia el este, los victoriosos magiares recurrieran a nosotros los Zekler y por siglos nos confiaran la vigilancia de la frontera con Turquía? ¿Quién entre las cuatro naciones acudió con presteza al llamamiento del rey? ¿Y cuando quedó lavada esa afrenta de mi patria, la vergüenza de Kosova y las banderas de los magiares y los balacos sucumbieron ante la media luna? ¿Quién sino uno de mi propia estirpe fue el que cruzó el Danubio como Baivoda y derrotó al turco en su propio terreno? Por supuesto que fue un Drácula.